Testimonios De amor y de poder 7 de junio de este año 2014 Cuando son las 22 horas con 13 minutos Nos encontramos en el auditorio número 2 de la ciudad de Cochabamba En el ex cine ópera ubicado en la calle Santibáñez Entre la avenida Ayacucho y la calle Nataniel Aguirre Tercer día de campaña para jóvenes En el que el Señor ha estado derramando esos ríos de agua viva Levantándonos de aquellas cenizas Estoy junto a una vida que ha de dar su testimonio Amada hermanita, ¿cuál es tu nombre completo, tu edad? Y adelante con tu testimonio Amén hermano, mi nombre es Carmen Colquemazana Tengo 32 años, de Cochabamba Bueno, oye, me estaba un poco cargada, atribulada Buscaba del Señor con desconsuela Como le dijo el pastor en Isaías 60 Palabra para mi vida Consolado al Señor, mi corazón Y bueno, solamente decirle al pastor Gracias por su vida Gracias al Señor Jesús Por consolar nuestros corazones Y en este tiempo de fin En el que el enemigo se está levantando aún más Decirle a esos jóvenes A esos pequeños niños Que tienen 13 años A un niño Que se esfuercen En este tiempo final El enemigo se está levantando No se dejen vencer Por el desánimo Por el desconsuelo Por la falta de amor Por la soledad Digo que se levanten En el nombre de Jesús Eso hermano Amén Amada hermanita Carmen Dios te venía mucho Este fortaleño La 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 Testimonios de amor y de poder